Hola chicas, bueno pues este video es para hacerle el paso número 3 de mis tratamientos que es una exfoliación y humectación a la vez te recomiendo que después de haber hecho tu mascarilla, después que hiciste tu eliminación de puntos negros que ya está tu cara bien, ahora si el paso final es remover todas las células muertas del resto de la cara y humectarla porque no se hizo la exfoliación antes de cualquier tratamiento lo que pasa es que la exfoliación irrita o remueve todo lo que son células muertas de la cara muchas veces puede irritar o deja la piel más sensible, la deja desprotegida y si te vas a hacer una extracción y te vas a hacer una mascarilla de barro entonces vas a dañar la piel entonces yo recomiendo primero poner las cosas fuertes primero pongo la mascarilla que es fuerte y luego hago la extracción que es estar dándole a la piel, exprimiendo la piel y ya al final un día después o varias horas después de que hice la extracción que ya mi piel se ve otra vez igual que se me bajó el rojo y todo de la exprimida que me di entonces ya hago mi exfoliación esto va a hacer que toda la célula muerta se retire va a humectar a la vez de que estoy dando el masajito durante 15 minutos y pues la piel te va a quedar bien bonita después de los pasos que hiciste espero que les guste, que lo hagan y que tomen mucho en cuenta que las exfoliaciones son después de la mascarilla y después de las extracciones porque así la piel está menos sensible al momento de la mascarilla de barro que es fuerte y de la extracción que tienes que estar picando y bueno, así las dejo, espero que les guste y nos vemos hasta el siguiente video y se portan mal para que no se aburran bye bye hola amigas, bueno pues este video es para hacer una exfoliación y humectación a la vez un 12 en 1 porque este día como pueden ver varios videos de estoy con la misma ropa me dediqué un día y medio de spa y pues todo va en tratamiento todos los tratamientos que hago los hago seguido una vez al mes o una vez cada 15 días como tenga tiempo pero trato de que sea mínimo una vez al mes pero lo ideal es una vez cada 15 días y bueno, esta es la exfoliación y lo que vas a necesitar va a ser dos cucharadas de azúcar regular azúcar granulada vas a poner dos cucharaditas de azúcar regular y vas a poner aceite de almendras o de, bueno aceite de almendras o aceite de oliva el que tengas el aceite de oliva puede ser el que tengas en tu casa desde de cocina aceite de oliva virgen o extra virgen o regular el que sea funciona y vas a poner una o dos cucharaditas como tu prefieras la mezcla yo le voy a poner dos cucharadas de aceite entonces empieza a hacerse una pasta empieza a revolver y se empieza a hacer una pastita con el azúcar queda granulada como si fuera un exfoliante de los que venden en la tienda pero es casero y es mejor para tu piel porque no tiene químicos ok, ya que está así pones una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite la cantidad de exfoliante que necesites puedes hacer más si quieres exfoliar tu cuerpo o ciertas áreas del cuerpo como las axilas la entrepierna los codos las rodillas pero bueno ya que está listo vas a empezar a aplicarlo en rueditas circulitos en la piel para que el azúcar los granitos del azúcar vayan retirando las células muertas que tiene tu piel y a la vez el aceite de almendras o de oliva lo que vayas a usar va a ir humectando al mismo tiempo de que estás exfoliando esto hace mucho mugrero por eso es recomendable que cuando te hagas tratamientos caseros los hagas con ropa que no está bonita y cosas así y bueno exfoliamos lo que es la barrilla en movimientos circulares también como tengo que recordarte yo todos estos tratamientos los recomiendo que hagas los hagas durante un día que no vas a salir de tu casa ese día que no te vas a solear un día en el que no te vas a maquillar porque hacer varios tratamientos a la vez la piel lo resiente o no tiene caso más que nada no tiene caso que tú te estés haciendo un tratamiento y al terminar de de hacerlo te vayas en casqueta del maquillaje porque tienes que dejar que la piel respire libremente que la piel descanse después de los tratamientos que le hiciste ahí van empiezas a dar vueltas 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 yo el día de hoy me hice lo que es el la extracción extraje los puntos negros y barritos de mi piel entonces me la hice temprano hace como unas 3 horas no salí no nada aquí estaba en mi casa y ahorita ya que la piel ya está ya estaba mejor después de los pellizcones que me di para sacar los barritos pues los barritos y los puntos negros pues ahora sí me puse ya que ves que la piel está normalmente te pones tu exfoliación para quitar todas esas células muertas que hay en tu piel y luzca más radiante en el momento de que está exfoliando quitando células muertas también está sumatando con el aceite que usiste tiene sus propiedades el aceite de oliva o el aceite de almendras en este caso yo usé puro aceite de oliva le voy a poner una cucharadita más media cucharadita más de aceite de de almendras para que quede un poquito más espesito porque todavía si me está secando como que agarro lo que tiene más más aceite ahí está cuando sigo me voy a poner en el cuello vean los labios 15 minutos y volvemos voy a poner en la revista y bueno pues ya me enjuague mi cara como pueden ver a ver como me queda me queda después de hacerme la exfoliación y de hacerme la extracción de los puntos negros bueno yo tengo esta área toda me sale como ciertas temporadas me sale como eczema así como rojo y tengo esta o sea tengo esta área sensible ahorita la mascarilla ustedes vieron que me la puse en toda la cara y me quedó muy poquito yo tengo una crema para esto y unos aceites que luego en otro video les explico como los uso pero vean mi cara se ve completamente como blanca lisita se siente divina después de haber puesto la mascarilla ayer puse mi mascarilla de barro y luego puse mi hice la mascarilla de barro me sacó toda la grasa y me sacó me provocó espinillas las cuales hoy por medio de la extracción las retiré y por ultimo lo que hice después de 3 horas de haber extraído los puntos negros que los extraes por medio de estar aplastando la piel o estar presionando la piel se empieza a hinchar esta área de la nariz o donde te estés pellizcando entonces siempre dejo que pasen 2 o 3 horas depende como ve la cara y ahorita ya habían pasado 3 horas y ya no se me ve la cara roja ni nada ni hinchada entonces lo que hice fue ponerme ya mi mascarilla que mi mascarilla que es exfoliante y ahorita ya lo por ultimo lo que voy a hacer es poner aceite de almendras que dice que es aceite suavizante de almendras que te ayuda a suavizar la piel humecta y suaviza la piel entonces me lo pongo directamente en el área de los ojos y lo dejo hasta mañana el resto del del día si haces todo esto como ahorita en la noche si lo haces todo esto en la noche yo ya me lo pongo si haces todo esto pues ya te dejas el aceite en la noche como ahorita ya son las 6 de la tarde yo me lo voy a dejar hasta las 6 y luego me voy a bañar y me voy a a poner un aceite en otro aceite para dormir pero ahorita voy a dejar mi piel que se humecte con este aceite que es para suavizar y para humectar mi piel después de haber quitado células muertas he extraído la grasa y todo no te dejes de usar aceites en la cara si tienes piel grasosa ya que no no tiene nada que ver la piel solamente va a absorber lo necesario vitaminas y los vitaminas que contiene y no aparte no es una grasa que haga daño es un aceite natural no no hace mal este aceite según lo que he leído y me he informado y todo eso no es dañino para usarlo ni si tienes acné ni nada de eso ninguno de los aceites naturales bueno ya te pones esto y te lo pones así y ya es todo dejas que absorba la piel aquí ya está absorbiendo dejas que empiece a absorber la piel y ya te duermes así de sencillo voy a montar los labios y estas son este es mi rito de belleza que yo hago mínimo una vez al mes o cada 15 días si tengo tiempo pero si no tengo tiempo es una vez al mes de perdido porque la piel te lo va a agradecer la piel se siente linda se siente suave las mascarillas y las extracciones son lo máximo la verdad y pues ahora si ya las dejo se portan mal para que no se aburran y nos vemos hasta el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.